En los documentos habilitantes del señor Bayron Castillo en el Registro Civil y de una posible otra nacionalidad del señor Castillo. El señor Castillo, con este subconocimiento, no se presentó. Bueno, hubo la recepción de dos documentos, uno del señor Castillo indicando que al ser el jugador vigente dentro, activo dentro del Club Barcelona, él tenía la obligación de cumplir con las exigencias del club y que en este momento la determinación del club era realizar la pretemporada en una ciudad fuera del país, que por lo tanto él cumpliendo con el contrato vigente que tiene el Club Barcelona se veía en la obligación de no poder asistir ya que está fuera del país. En términos más o menos parecidos lo hizo el Club Barcelona, ahí delegaban los dos lados a abogados, pero los abogados no se presentaron, ni de Barcelona ni del jugador Castillo. Había sido convocada la Comisión de Investigación ya que ellos fueron los que enviaron el expediente con los documentos de habilitantes para la posible esta adulteración de documentos y tentativa otra nacionalidad del jugador. En base al convenio que se tiene con el registro civil, se presentaron también dos funcionarios del registro civil con los cuales hay el contacto pertinente para la relación de este convenio institucional que se tiene con el registro civil para evitar justamente y determinar estas adulteraciones. Ellos explicaron claramente cuál es el resultado de su análisis, el cual consta en un informe muy amplio y muy detallado que tiene la Comisión, que en concreto dice esto, de que hay en Playas, General Villamil Playas, pero que ese documento no consta en el Archivo Nacional. No hay en el Archivo Nacional. Que este documento se nota de acuerdo al registro civil, por favor señores, muy claramente. De acuerdo al registro civil, con su firma de su padre, dice que se encuentra un documento forjado. Que en el libro o el tomo, como le llaman, en el inicio se indica claramente que se inicia en tal fecha para registrar las inscripciones de nacimientos y que en ese libro o ese tomo, como se lo quiera llamar, constan 52 inscripciones. Eso dice al inicio. Al final, igualmente han sabido hacer un cierre del libro o del tomo, en donde ahí se verifican ellos que hay una adulteración y que está inserta una hoja adicional adulterada, que es la que corresponde al señor Bayro Castillo, en donde constan sus padres, su padre, su madre, y que a su vez ha nacido en 1998. Igual, dentro de esto, ellos logran determinar que esa inscripción fue ingresada al sistema del registro civil en el 2012, en enero del 2012, cuando fue tentativamente, de acuerdo al libro donde se pone, era en el 98. Dice que sí, normalmente en épocas anteriores, sí se demoraba un tiempo en ingresarse, pero que no tanto tiempo como el que había transcurrido. Lo cual, aparentemente, eso es lo forjado, que el funcionario de General Villamil y el funcionario que ingresa al sistema ya del registro civil esta información, los dos son exfuncionarios que por otras causas ya habían salido del registro civil. Ese es el informe que aquí ratificaron, con todos los documentos, nos entregaron, inclusive ese rato entraron a su sistema y nos entregaron los datos dactiloscópicos y todo, para que cuando se presente el jugador Castillo, si fuera el caso de comprobar toda esa identificación, nosotros tengamos los elementos para realizarlo. Eso es lo que corresponde al registro civil, en donde ellos, a su vez, nos informaron que la habilitación o la concesión de la cédula de ciudadanía del señor Castillo este rato está en observación. Por lo tanto, él tiene la obligación de acercarse al registro civil para aclarar y demostrar su inscripción de nacimiento, ya que no hay ningún tipo de documento que soporte esa hoja de inscripción, que para ellos han demostrado que es adulterada, que consta en el tomo 9 de General Villamil de esa época, en ese libro. En las obligaciones, adjunta una inscripción de un señor Bayron, aquí es Bayron, B-I, allá es B-A-Y, Bayron Castillo Segura, con los mismos padres y nacido en 1995. Pero no hay ningún soporte de que confirme de que se refiere al mismo señor. Puede ser un hermano o puede ser él. No hay prueba porque el sistema de registro de inscripciones en Colombia no, en esa época no ha tenido el manejo de huellas digitales. Entonces no hay la forma de comprobar que se trata de una persona. Lo que puede ser, siendo los padres, los mismos padres, tentativamente podría ser un hermano. En el certificado, a su vez, también indica Colombia de que ese señor registrado en Colombia, su nacimiento, tiene un hermano. Con el nombre de María Eugenia, me parece. Y no hay ninguna certificación de que haya en Colombia emitido un documento de identidad de ese señor Bayron Castillo Segura. Con toda esta información, la excusa de no presentación. Pero sí pidió hacerle un llamado de atención porque creo que era un asunto muy, muy grave y muy importante para su vida civil del señor. De que creo que era más importante, primero, solucionar su... su vida civil y jurídica antes que cumplir con un contrato. Ese es el criterio de la Comisión. Pero lógicamente, conocedores de eso, y tratando siempre de dar lo que proclama nuestra Constitución y también nuestros estatutos y nuestros reglamentos, tanto de la FEP como de la Comisión Disciplinaria, de darle el derecho a la defensa y vienen los documentos que la delegación de Barcelona regresa el 25 de enero, se le ha convocado para el día 28 de enero a las 11 de la mañana para realizarse la audiencia pertinente para que él pueda demostrar o presentar pruebas que descarten este problema que tiene él con su inscripción de nacimiento. O sea, este rato, además de justificar con nosotros, también paralelamente deberá ir a justificar, porque lo que nos ha indicado el registro civil es que el rato que le vaya a un banco no le van a pagar en el cheque porque va a decir su documento, usted va a observación, vaya y arregle y cuando arregle regresa. Y así una serie de cosas. Por lo tanto, señores, aquí exclusivamente se trata de una posible adulteración de su identidad ecuatoriana. Lo otro no tiene soportes, no tiene documentos, por lo tanto nosotros dentro de nuestro expediente, salvo que en nuestra investigación logremos alguna otra prueba, exclusivamente se tratará de la no existencia de su inscripción verdadera dentro de nuestro país. Lo otro no hay, no corre. Entonces es exclusivamente de que el señor, como no tiene inscripción, no es un ciudadano ecuatorial, este momento. Eso es en cuanto al señor Castillo. Bueno, esa fue la pregunta que nosotros también nos hicimos, y lo hicimos. Ya eso es de éntos que no nos compete a nosotros. O sea, hay alguna falla dentro del circuito de que por eso funcionó, o cómo salió, ya no entra en nuestra acogición ni en nuestro mandato. Por eso nosotros, acogiendo ya una suspensión del registro civil, en donde dice la cédula de identidad del señor Bayro Castillo, esté en observación, por lo tanto no puede ejercerle. En base a eso, igualmente la comisión disciplinada procede a suspender. Y además, ese es un procedimiento normal que hemos establecido nosotros en todas las denuncias que hay por discapacias en sus habilitaciones, en su documentación del registro civil. A todo el resto de jugadores, se les convoca el rato que se presenta, si no demuestran lo contrario, inmediatamente son suspendidos. ¿La suspensión es preventiva? Claro, es preventiva, es una suspensión temporal hasta que demuestre lo contrario. O sea, igualmente ya tiene la obligación de acercarse acá a demostrar y defenderse para poder levantar la suspensión, como igualmente tiene la obligación y el deber de acercarse al registro civil. Gracias. Gracias.